El primer ministro Erdogan, que se postula un tercer mandato consecutivo, acudía a votar el 12 de junio en Ankara. Unos 50 millones de turcos estaban convocados a las urnas para designar los 550 diputados del Parlamento. Según los primeros resultados oficiales, el islamismo moderado del Partido de la Justicia del Desarrollo de Erdogan, habría ganado las elecciones con algo más del 50% de los votos, revalidando así la mayoría absoluta.